Acercamos a los primeros 15 minutos del primer tiempo, están 0 a 0 los equipos de Uruguay frente a Bolivia aquí en el Estadio Centenario. Flowbox es una pegada desde tan solo 699 pesos al mes, disfruta todo lo que te gusta ver. Y saca Bolivia, pelota para Villarroel, entregó balón para Roberto Fernández. Gran quiste de Ronald Araujo, adelanta la pelota y se tira por el sector derecho. Insiste Araujo, gran pase, le sirvió a Pelistri, ataca Uruguay, viene, 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 está al medio. Gol uruguayo, Darwin Núñez, gran jugada, levantó la pelota Araujo, la entregó por la punta para Pelistri que ya decía Faría, que encaraba y encaraba y encaró, fue el centro más antiguo del mundo fútbol, de la punta hacia el medio. Y Darwin, la calza de aire, emboca el arco y decreto Uruguay el tanto apertura a los 15 del primer tiempo del partido. Darwin, autor del tanto, Darwin Núñez, Uruguay 1, Bolivia 0, Algarabía en las 60.000 personas en el estadio. Señores, Darwin Núñez en racha, con gran partido de Pelistri, un pase espectacular de Ronald Araujo y la más antigua del mundo, el puntero a la punta, el pase atrás. Y Darwin atacando el espacio para convertir, ahora sí, tranquilidad y a seguir con la misma concentración y con la misma intensidad. No lo podía frenar Bolivia en la marca, la velocidad y habilidad de Pelistri. Araujo lo habilita, Darwin le queda una que está picante, abre la cuenta en el centenario. Hay un solo equipo en la cancha, es el elenco uruguayo que ya gana por 1 a 0. Llegó la pelota para la marcación de Rodrigo Ventancur. Ventancur más atrás, vuelca la pelota con Sebastián Cáceres, Cáceres para José Magiménez. Jiménez para Ventancur, la pide Viña y de la Cruz, sirvieron para Nicolás de la Cruz. Atrás con Rodrigo Ventancur, Ventancur nuevamente para Nico de la Cruz, solo la está pidiendo por derecha Ronald Araujo. Prefirieron tocar más atrás para el capitán José Magiménez. De José Magiménez para Viña, la pide Valverde, la pide Olivera. Fue para Kiko Olivera, entregó para Valverde, deja para Viña, la pide en el área de Alguinúñez. Llega Viña como puntero, vino el centro, rebotó la pelota en Quinteros y es córner para Uruguay. Un nuevo sueño mundialista y nuevo siglo, es el lugar para vivirlo. Disfruta los partidos desde tu TV o desde donde estés con NSNAU. Hay expectativa por un segundo gol. Yo pensé que con el primero se abría la canilla, pues capaz que estamos a tiempo de convertir el segundo tanto. Antes de terminar esta primera parte, va a venir el córner que va a tomar la selección uruguaya. Está Nicolás de la Cruz, América contra el tribunal Colombe, va a buscar Ventancur, va a buscar Darwinúñez. Está en el área también Pelistri, vino el córner, cerrado. No, 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 no. No vale, no vale el tanto que festejaba Uruguay. Queda protestando todo Bolivia o si valió, si valió el árbitro, no marcó con la seña el círculo central y autoriza el tanto, es gol. Es gol de la selección uruguaya. Allí Ventancur salió festejando como siendo él. El que en definitiva empujaba la pelota y se la mete en contra. El arquero Vizcarra me dio la sensación que así fue. El árbitro no hizo la seña indicando el punto del círculo central de la cancha. Y Uruguay decreta el segundo gol. La peleó Ventancur, molestando en el área ajena al arquero Vizcarra. Y este cuela la pelota en su propia red. Gol en contra del arquero Vizcarra. Le da el segundo gol a Uruguay. 39 minutos, Uruguay 2, Bolivia 0. Cuando había venido el córner con los puños sacaba Vizcarra, pero la metió en su propio arco. Gana Uruguay por dos tantos contra cero Faridra. Rebotó la pelota. Todos quedamos pensando que el árbitro había cobrado algo. Pero fue todo de Vizcarra el gol. Los puños para abajo. Uruguay consigue fortuitamente. Rebotó. Rebotan un jugador. Es autogol de Bolivia. Dos a cero. Ahora sí, tranquilo. Bien tirado el tiro de esquina por De la Cruz. Combado al área chica. Salió el arquero Vizcarra. Y allí después pega en Villamil. Segundo tanto de Uruguay. Que es man es, que es man. Con la nueve, Suárez. Con la diez, Georgian de Rascaeta. Ha sacado Uruguay. Pelota de José Majiménez. Veinticinco minutos. Le va ganando Uruguay a Bolivia por dos a cero. Y con Suárez en la cancha. Seguramente ábrase la canilla de goles celeste. Va a tomar la pelota otra vez. José Majiménez. Distribuye por la derecha. Clarifica para Pelistri. De la punta se vuelca al medio. Ataca Pelistri. La pide abierto y solo el marcador Valverde. Dieron para Pajarito. Otro centro. ¡Largo! ¡Cabezazo! ¡Azol! 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 Darwin Núñez. ¡Gran jugada! De la derecha a la izquierda. De la izquierda. De la izquierda al medio. De el medio adentro. Le elaboró Valverde. Fue el centro por la punta. Saltó a cabecear Olivera. Complementa la acción Darwin Núñez. Consigue doblete. Y anota el tercero. De Artigas a la capital. Darwin Núñez autor del tanto. Uruguay 3. Bolivia 0. Iba a entrar Suárez y lo va a hacer nomás. Y Darwin dice. Acá estoy también con mis goles. Sirven para Uruguay. Uruguay 3. Bolivia 0. Algarabía en el estadio. El centro de Valverde fue como con un taco de Villar. Con la calidad excelsa de los tres dedos de Valverde. Que tiró un centro cambiando totalmente la dirección de la pelota. Se metieron entre De la Cruz y Olivera. Creo que De la Cruz la mete al medio. Y Darwin liquida el partido. El 3 a 0. El artiguense es doblete y goleador. De la Cruz se la da a Darwin. Darwin le dice. Tranquilo Lucho. Que está bien cuidado el puesto. Marca el tercero. Y sale del campo. Que es Juanes. Que es Juan. Que es Juan. Que es Juan. Juanes. Juanes.